Esta parte de la que yo quisiera reservar es que incluyan estos señalamientos que fundamentalmente tienen que investigarse, yo estoy de acuerdo, fui el principal interesado en que se investigaran estos señalamientos y bueno, y hay que esperar a que confundan. Yo tengo que decir, con una absoluta condición, que tengo la condición que se refiere, cuando se dio esta ola informativa, algunas gentes que me estiman se preocuparon porque pensaron que estaba yo detenido, que estaba yo detenido, que estaba yo detenido, no es cierto, yo creí que era pronto esperar a que las autoridades hicieran su trabajo, pero bueno, si hay preocupación, lo digo abiertamente, no estoy amparado, no me voy a salvar, no voy a salir del Estado, no voy a salir de la ciudad, yo voy a seguir aquí, aquí me seguirán, no voy a ser más porque creo que esto, debo de ser muy respetuoso de que las autoridades hagan su trabajo, pero no tengo ningún temor.